La información en vivo desde los exteriores de Palacio de Gobierno y estamos por la entrada de Desamparados. Como bien lo ha señalado hoy la Presidenta de la República, Dina Boluarte, va a presentar un balance por los seis meses de gestión. Ella ya había anunciado este balance el día miércoles durante el 143 aniversario de la Batalla de Arica y la renovación del juramento de fidelidad a la bandera. Ella ya había señalado que hoy viernes de junio iba a dar este balance luego de cumplirse los seis meses de haber asumido el cargo tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Sin embargo, Manuel, no sabemos finalmente si va a haber una conferencia, si la prensa va a poder presenciar o no este balance que estaría brindando hoy la Presidenta de la República. Sin embargo, hay que precisar que ya hay cierto movimiento en Palacio de Gobierno, acaba de llegar un vehículo del Estado, están ingresando más miembros de la Policía Nacional de lo habitual, porque siempre hay policía en ese punto. Y vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Hay que contextualizar también, Manuel, de que este balance que va a brindar la Presidenta de la República hoy, se da en medio de la admisión para interpelar al Ministro de Justicia, Daniel Maurate, para que responda sobre sus llamadas con personajes vinculados al caso Cuellos Blancos. Ayer en el Congreso de la República también se dio cuenta de la moción de interpelación contra la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, y también ayer en el Congreso de la República estuvo presente el Ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, para responder un pliego interpelatorio de 29 preguntas. Entonces, en medio de este contexto, Manuel, es que la Presidenta hoy va a brindar un balance a la ciudadanía. Vamos a ver finalmente si de repente, en el transcurrir de las horas, se nos brinda la agenda que va a tener hoy la mandataria, y se nos informa si finalmente en los medios de comunicación vamos a poder entrar a este mensaje que va a brindar la Presidenta. No hay hora todavía, Manuel, pero vamos a estar en este punto. Éxitos en Lima 95.5.